Música Vecinos de la colonia Ciudad Jardín en el poniente de Morelia, se quejaron de la desatención de las autoridades tras las intensas lluvias que el martes pasado destruyeron el patrimonio de varias familias del lugar. En el ayuntamiento si se pusieron un poquito medios duros para trabajar aquí, porque vino en sí, nos mandaron el jueves una máquina y no quiso trabajarnos lo que nosotros le habíamos pedido. Esto es lo que nosotros ahorita estamos pidiendo, ayuda de lámina y la barranca para que nos la arreglen. Colonos alertaron que las piedras y escombros arrastrados por la corriente son un riesgo de inundación y dijeron que pidieron ayuda al gobierno local, pero no obtuvieron respuesta. Supuestamente no había maquinaria para lo que nosotros estábamos pidiendo, nada más había máquina para recoger la, por decir, la basura. Los vecinos señalaron que un operador de equipo pesado fue a la zona afectada, pero se negó a laborar porque no tenían herramientas adecuadas para hacerlo. Pero no nos trabajó, nos trabajaría, ¿qué sería? media hora. Ante esta situación y la urgencia de prevenir nuevas inundaciones, los vecinos recurrieron al gobierno estatal. Se formó una flotilla de mujeres para ir a pedir apoyo al gobierno y parece que sí el gobierno nos va a brindar apoyo, pero el apoyo vendría ya hasta el lunes o martes. Dijeron que el diputado local, Marco Polo Aguirre, se comprometió a dar láminas y despensas a los vecinos. Y tenemos el apoyo de Marco Polo. Marco Polo ahorita, él mañana, de mañana al martes, nos va a mandar una máquina y nos va a regalar lámina. Exigieron solución pronta debido a que las condiciones de las viviendas son precarias y persiste la amenaza de más lluvias. Y ahora sí que a mejor prefiero estar acá afuera que adentro porque es donde se está todo el mojadero allá. Entre lunes y martes de esta semana, los colonos de Ciudad Jardín esperan solución de las autoridades estatales a sus demandas. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.